Segunda parte de nuestro primer plano de hoy, estuvimos justamente en la construcción de una muy particular cancha en el corazón de la cava donde se generó la autoconstrucción de este predio con gente de la Fundación Love Football, además la gente de Wasi y de ESPN. Y también un invitado a colaborar, a trabajar, el Intendente Gustavo Pozzi. Hoy es un día increíble, es el día de la transformación. Estamos cambiando un pedazo de tierra en una cancha, haciendo todo el piso, el hormigón, así llamamos el hormigonazo, y en conjunto con los vecinos y todos los aliados, son aproximadamente 3.000 carretillas que hay que poner en la cancha, entonces mucho trabajo, pero un día muy bueno, una sensación de logro muy grande, de orgullo también. Me gustó la gente de acá del barrio, la gente que no es del barrio, pero que son de ONG, si vinieron también a dar una mano. La iglesia, el cura, los educadores, el municipio. Es bien que en un margen de, en un capítulo de responsabilidad social y empresaria trae esto, que en Brasil funciona mucho, que bueno, ustedes recién hicieron una nota buena, donde se explica. A ver, el deporte, la cultura, el fútbol en especial es una herramienta, una herramienta de integración impresionante. En todo lugar donde hay un espacio, el espacio se ha organizado, no hay molestia a los vecinos y estamos en el corazón de la Cava, esto es emblemático, porque esta es la última parte de la urbanización de un lugar al cual todavía le falta, pero esto es lo que nosotros queremos para todos los argentinos en todos lados. Viviendas unifamiliares, todas salen a la calle, no hay pasillos, viven como vivimos todos en todos lados y adquieren cultura propietaria, responsabilidad de vecinos. Estamos acompañando a los vecinos en esta gran movida comunitaria, donde gracias a Dios varias organizaciones se han puesto de acuerdo en hacer un gran esfuerzo para hacer felices a los chicos. En definitiva, ninguno de los que estamos acá cargando carretillas desde muy temprano vamos a disfrutar de la cancha, porque en realidad estamos pensando para los chicos del barrio. El deporte es una de las grandes herramientas para sacar a los pibes de la calle, para sacarlos de la droga y del gran flagelo que están sufriendo en este momento. Entonces, creo que una respuesta es esta y por eso como parroquia acompañamos activamente esta propuesta. Bueno, en realidad llegamos a esta instancia después de mucho laburo comunitario, de mucho trabajar con las organizaciones, con los vecinos, y creo que este es un sueño hecho realidad. Realmente este espacio es de la comunidad y la comunidad lo está haciendo. Es como dije, un sueño hecho realidad. Me llamo Agostina y estoy, está bueno porque hace ocho años estuvimos esperando esto para el barrio. Bueno, y gracias a que nos dieron el lugar y a Spiega nos dio la cancha, tenemos el lugar ahora y ya vamos a tener para jugar. No, yo no sabía dónde jugar, porque solamente en el campo cuando estaba abierto y ahora voy a poder estar jugando acá con mis amigas, tranquilas, sin tener que estar peleando con lo de seguridad. Bueno, ¿y vos también vas a usar la canchita? Sí, como siempre. ¿Ustedes usaban esto? ¿Era un potrero? ¿Era una plaza solamente? Sí, antes, bueno, había árboles nada más, y bueno, después de un poquito las fueron arreglando y hasta que pusieron los arcos. Y bueno, y ahora hicieron todo esto que está muy bueno. El off fútbol tiene 10 años ya. Empezamos en 2005 y trabajamos en Guatemala. Nuestra serie está en los Estados Unidos y trabajamos en Guatemala, Brasil y Argentina también ahora. Este es nuestro primer proyecto. Y desde el comienzo nosotros creamos canchas de fútbol en barrios que no tienen o tienen canchas con malas condiciones. Pero lo que hacemos es muy importante. Nosotros no regalamos la cancha, pero involucramos a la comunidad y ponemos el proyecto en las manos de la comunidad para que ellos la construyan. La construyan y lo puedan tener como un logro colectivo de los vecinos del barrio. La construyan y lo puedan tener como un logro colectivo de los vecinos del barrio.